En sintonía con las medidas para prevenir el contagio del COVID-19, consultores especialistas en reingeniería del comportamiento y el Instituto Tecnológico de Chetumal, con un servicio a la comunidad te piden, quédate en casa. Quiero iniciar esta reflexión compartiendo con ustedes un recuerdo que he tenido en los últimos días como consecuencia de la cuarentena a la que estamos sujetos voluntariamente. Cuando salí de Chetumal para estudiar mi carrera, vivía con mis abuelitos en una casa de campo que estaba a las afueras de Puebla, una comunidad que era muy agradable y tranquila. En los días del lluvioso verano, en repetidas ocasiones por las noches se iba la luz y era muy agradable el salir de mi habitación y encontrarme en la antigua mesa de la cocina, sentados alrededor, una vela donde estaban mis abuelitos, mi hermano quien estudiaba también y la tía Cuca que siempre estaba en la casa. Era tan agradable escuchar conversaciones sobre anécdotas familiares, historias de suspenso y bromas que se nos ocurrían en el momento. Cuando volvía la luz, nos levantábamos de la mesa y regresábamos a nuestras actividades y así la magia terminaba. Pienso en lo que decía San Agustín, la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. ¿Podemos ver este periodo llamado de aislamiento social como una oportunidad de proximidad espiritual? Recuerdo la obra maestra de Giovanni Boccaccio en Decamerón, inspirada en la epidemia de peste que vivió Florencia en 1348. Trata de 10 jóvenes en aislamiento que se turnaban para contar historias durante 10 días para combatir la realidad que les agobiaba. Piensa, para ti que sientes la cuarentena como un encierro, ten presente que ahora tienes o tenemos la oportunidad de un reencuentro con nuestros seres amados que están en casa. Nos dan la oportunidad de resarcir aquello que la distancia del día a día y la vida misma nos demanda y nos quita. Tiempo para los que amamos. Recuerdo las palabras de Alberto Cortés quien dijera en una de sus canciones, las horas del apurado siempre son horas perdidas. Ahora lo entiendo mejor. Pienso en el discurso de personas que he atendido en consulta que me dicen, no tengo tiempo de estar con mis hijos pues trabajo para que no les falte nada. Tú que eres papá, mamá, hija, hijo, pareja, abuelo, abuela. Ahora tienes tiempo, mucho tiempo para disfrutar de tus seres amados y jugar, cantar, platicar, sacar los problemas de las conversaciones y aquello que trilladamente repasamos comúnmente y disfrutar de la compañía de las personas que están a tu lado. Ah, y tú que por elección propia o por trabajo te encuentras solo, es momento de usar las redes sociales y encontrar aquel amigo con el que compartías el recreo y las travesuras en la primaria, la secundaria, la preparatoria o tal vez en el vecindario. Así, seguramente dentro de algunos años recordaremos esta pandemia como una gran lección de vida. Finalmente te queremos decir, podemos prevenir el contagio, podemos hacerlo. Como dijera Dante Alighieri, el secreto para que las cosas se hagan es hacerlas. Así que hagamos lo que nos corresponde y quédate en casa. Y si tienes que salir, cuídate por favor. Consultores especialistas en reingeniería del comportamiento y el Instituto Tecnológico de Chetumar te saluda. Buen día. Tecnológico Nacional de México Excelencia en Educación Tecnológica ¿Cómo se pointsa y le influyeÓ hermosa el Belo de México? ¿Quéänderncifico los wynos que fizemos el Departamento de México? ¿Cómo se Apaüs y Mire Yo no supo de la Universidad de México? ¿Cómo se facilita un para videos presentes en la universidad?